Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo esos accidentes super extremos que siempre nos gustan un montón Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Estamos ahí con la super fogardera de Crash Driving Y el día de hoy nos trae puentes Puentes colgantes, vamos a ver que pasa Vale Eh, porque está arriba, o sea, porque está arriba, está abajo el puente colgante Eso, recula Recula BMW Vale, 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 así sí Va para ahí, pega un salto ¿Se partirá el puente colgante? Pues puede ser Pero no, no, no se parte, no se parte, vale Pasa ¡Oh, no! Y va rápido y es como que el coche se ha comido todo el morro con la roca Vale, viene la grúa Lo agarra Lo va a sacar, lo va a sacar la grúa ayudando Así me gusta Bien, bueno, a ver, se ha destrozado el BMW Pero aunque sea, la grúa ha ido a ayudarle Dios, como se la lleva Toma Para que vuelvas, coche limón Al final hemos tenido la grúa salvadora Me sirve, a mí me sirve A ver, coche limón Que te han destrozado antes de empezar Y ahora a ver cómo te lo montas Vale Toma Durísimo Durísimo Eso ha sido durísimo, eh Dios Se ha quedado el coche limón Un planchadito A ver, a ver Va ahí con el sofá Vale ¡Oh! El maniquí se va, eh El maniquí porque tiene los pies pegados Y no se iba Os lo digo yo ¡No! Fue durísimo eso Fue durísimo eso Pero cómo se la ha llevado así el pobre maniquí Si ahora viene la ambulancia de maniquís A llevárselo Pero es que escúchame La idea que ha tenido el maniquí Mmm Debole Dios Cómo lo lanzaron para adentro Tienen prisa Esta ambulancia anda con prisa Lo digo yo Venga Que se llevan al maniquí en la ambulancia No te preocupes Te van a reparar Igual no Capaz te caes Y no te reparan, eh No te reparan La ambulancia Te he perdido por el camino Y no te encuentran Bueno No es que no te encuentren Sí Porque tampoco es que te estén buscando La verdad es que ni se han dado cuenta Que te han dejado ahí tirado Pobrecito Está feo, eh Está feo Esto sí se va a partir, eh Tres coches Y una ambulancia Esto se parte Os lo digo yo La ambulancia además pesa, eh Vale Pasó el primer coche Pasó el segundo coche Cuidado que No me estaré yo equivocando Pasó el tercer coche Y la ambulancia Vale Despacito Será verdad Que pasaron tres Y se libraron los tres O sea Lo único que han dejado ahí Ha sido la camilla De la ambulancia Pero que me estás contando Que me cuentas Guau Persecución policial ¿Por qué vas por arriba? ¡Ay! ¡No! ¡Qué me estás contando! Eso sí que no me lo esperaba Ahora tiene O sea Ahora sí Porque el coche policial No estaba siguiendo Al coche ladrón O sea Todo tiene sentido Todo tiene sentido Estoy alucinando De verdad os lo digo, eh A ver, a ver Pasa con lentitud Bien, bien ¡Oh! Va a haber drama El otro coche Le va a pasar por encima a este Prepárate Que te van a querer pasar por encima Porque encima Con las ruedas ¿Qué trae? Guau Estaba clarísimo ¡Uy! ¡El karma! El karma quiso Que el coche naranja Se reventase Y mientras El coche amarillo Se libra O sea A ver Le pisotearon Sí Pero No se cayó por el precipicio Dios Increíble 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 Yo pensaba Que se iban a caer Los dos al precipicio, eh La verdad Eh ¿Vas por arriba? Creo que por arriba No, ese amigo Ah, sí Sí, es por arriba Sí Vale, vale Despacito Uy, uy Uy, que se descacharra el lambo No sé por qué Pero me encantan los lambos Pintados así De ese color En plan un verde lima Están muy chulos Guau Tiene como un nacarado Así dorado Amarillo No sé Está bonito el coche La verdad Está muy bonito Caravana desmontada Veréis Spoiler O igual no, eh Igual me estoy equivocando Pero yo creo que sí ¿Vale? Sí, 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 sí Ay, que te lleva Con ella Yo pensé que se iba a soltar Del coche La caravana No Coche Los reflejos O sea Si ves eso No sé Agárrate No sé cómo Agárrate Suelta la caravana Haz algo O sea, literal Haz algo Este va a terminar Muy mal O sea, sabéis Todo lo que pesa Eso que lleva encima Que tiene hasta el cristal Roto Tiene hasta el cristal Roto Vamos a quedar Y atascado Ah Ah Cuidado Cuidado Uy, 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 uy Se va, se va, se va, se va, se va Se fue Se fue Y lo peor es que ya no es Que se fue Porque perdió el equilibrio No, es que se estaba girando Y el puente colgante Se partió O sea, se partió Y no estaría No, una pena Que lástima Que lástima Yo pensé Confiaba, eh Confiaba Confiaba Te voy a decir En este no confío Dos coches Remolque Difícil de controlar Pesa mucho Bueno, dos coches Claro, no remolque Más el que lleva adelante T3 Vale Uy Capaz que sí Se quedó aquí atascado Se ha quedado En serio Aquí atascado Hemos llegado Hasta aquí Para que te quedes Atascado Y ahora ¿Qué hacemos? Vale Echa para atrás Ay Que se va Uy 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 Se va Se va Se va Se va Y se marchó Dios ¿Y el otro coche Se ha quedado arriba O qué ha pasado? Se ha quedado arriba Este ha sido listo Ha soltado El remolque Ha dicho Me desentiendo Pero Esperad Que todavía se cae también Ay Que te vas a reunir Con tus amigos Se reúne Se reúne Confirmamos Se reúne Dios Es que es como Plas Y hace toda la chapa Pum Se compacta Madre Madre el señor A ver el camión Venga Va Va Tú puedes Tú puedes Despacito 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 Se le está girando La rueda Ay La rueda Ah Vale 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 La enderezó Vale No, no Esto no pasa Se partió Estaba claro Estaba claro O sea Esto no pasaba O se partía por el peso O se iba a toser En algún momento Y se iba a reventar Encima Tenemos fogardera O sea Esto es maravilloso Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad Que hemos tenido Accidentes Increíbles Estos puentes Colgantes A mi Me gustan un montón Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua Mua ¡Gracias!